Me voy a perder Tienes que ver más en mi edad Tienes que ver más Como haciendo los hijos de la vida Tienes que ver más en mi edad Tienes que ver más en mi edad Tienes que ver más en mi edad Tienes que ver más en mi edad